La ciudad de Santa Marta está totalmente preparada, va a garantizar el derecho a la movilidad de la gente, el derecho al trabajo, el derecho a la vida. Aquí en el distrito de Santa Marta no tenemos presencia de actores armados guerrilleros. Sin embargo, entre la señora alcaldesa y la fuerza pública y toda la secretaría y el gobierno distrital hemos hecho un plan de seguridad que va a garantizar que no se van a presentar hechos lamentables de violación de los derechos humanos de las personas.